Ahora que ya no queda nada de ti en mi ropero Sin más se me esconde el sol y me visito un aguacero No entiendo cómo decides partir y hacer otro vuelo Qué cosa que sé ahora que yo no encuentro consuelo Ahora que en esta casa se escuchan sólo los gríos Limpiando encontré una foto en que parecíamos chiquillos Me estaba olvidando cómo era que tú y yo nos miramos Y ya me estaba olvidando que me hizo sujetarte la mano No, no te vayas todavía Si te vas tan solo piensa, piensa en cuánto me querías Por eso no, no te vayas todavía Que tenerte me hizo tonto y olvidarte es mi agonía No te vayas sin bailar una última canción Déjame abrigarte un poco el corazón Ahora que sólo pienso en lo que fueron mis días En todas las veces que me dijiste que me querías Regálame esta mañana para cantarte al oído 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 Regálame esta mañana para cantarte Y olvidarte es mi agonía, no te vayas sin bailar una última canción, déjame abrigarte un poco en tu corazón.